Vaya, todo bien, por aquí Kalilet directamente desde Science Studio. En el video pasado estuve mostrando cómo hacía el balance. En esta segunda parte voy a estar mostrando el segundo fenómeno de enmascaramiento que tiene que ver con el paneo. Recapitulando lo que mostramos en el video pasado, tenía que ver con el primer fenómeno de enmascaramiento. Lo que suena más alto es más cara, lo que suena más bajo. Esto se soluciona con el balance. En este segundo fenómeno de enmascaramiento, que es por el paneo, si coloco las cosas en diferentes lugares del panorama, no habrá este fenómeno. He recibido algunas sesiones donde prácticamente todos los elementos están en estéreo. Se crea el fenómeno del Big Mono. Es cuando todos los sonidos estéreo se enmascaran. Esto solamente se lo traigo como un ejemplo. Si el proyecto tiene 30 pistas, lo recomendable sería que 27 de esas pistas estuvieran en mono y 3 en estéreo. ¿Qué es lo que nos permite eso? Tener un tema con una imagen amplia. Sé que muchas veces uno ve en las redes que uno usa un expansor de imagen para crear ese sentido de imagen amplia. Pero realmente, si quieres tener un tema con una imagen muy amplia, el secreto es tener los mayores canales mono posibles. Y los canales estéreos que tengan sean con un fin determinado. ¡Excelente! Viendo la sesión nuevamente en Logic, que es el mismo tema que hemos estado trabajando desde el comienzo de los videos, hay dos detalles que quiero puntualizar. En este master tengo un búmetro del Clamp Health. Le doy link y le doy aquí la M de mono. ¿Qué quiere decir esto? Que yo estoy compatibilizando a mono. Esto yo lo hago desde el comienzo del balance. Y de igual manera, en mi etapa de panoramización, luego que compatibilizo a mono, ya habiendo hecho esos dos pasos, deselecciono la compatibilidad a mono y escucho el tema como quedó en amplitud de imagen. ¿Para qué te digo que no existe? Es importante mirar aquí arriba en el búmetro de Clamp Health que mi sistema está calibrado a K14. ¿Qué es esto de K14? En resumidas cuentas, esto es un sistema que inventó Bob Katz. Este sistema nos permite mezclar siempre el mismo volumen con la misma ponderación que no cambia. Me acostumbro a una sensación de graves, medios y agudos que es correcta en todos los estilos de música. ¿Qué quiere decir? Que para este tema como tal de jazz, estamos utilizando K14. Y vamos a ver que cuando el tema esté sonando con todos los instrumentos, la balística del búmetro tiene que estar por aquí por el set. Y ahí yo compruebe que el tema totalmente está en la K que corresponde, ya habiendo hecho el balance y la panoramización. Vamos entonces a hacer la etapa de panoramización. Comenzamos con la guitarra, los overheads, luego el piano, los rooms, los saxofones y los trombones. Así va a ser la panoramización que vamos a estar haciendo. Así que le voy a dar playback y ya no voy a estar hablando. Esta es la hora de la verdad. Y como les había comentado, vamos a estar escuchando en compatibilidad mono. Luego que haga la etapa de panoramización, voy a deseleccionar la compatibilidad mono para ver la imagen que tenemos del tema. Básicamente aquí estaría mi etapa de panoramización. Ahora vamos a deseleccionar la compatibilidad mono y vamos a escuchar cómo quedó la imagen del tema. Y juntamente vamos a ver cómo reacciona la balística del búmetro a nuestra calibración. Aquí estamos viendo cómo la balística del búmetro llega al cero. Estamos en K14. Y de igual manera, juntamente con nuestro balance y nuestra etapa de panoramización, estamos escuchando que tenemos una imagen muy amplia del tema. Realmente estos pasos que he mostrado representan un ochentitanto por ciento del tema en general. Luego de aquí, vienen otros pasos a seguir, pero básicamente esta es la base y el fundamento que el marciano me enseñó para poder hacer los temas de una manera correcta y coherente, teniendo en consideración los diferentes fenómenos de enmascaramiento. Espero que este video les haya gustado. Y recuerda, no panoramizar correctamente es como querer obtener una foto panorámica y tirarte una foto dos por dos.